Sí, mira, como le dije en la playa a varios de tus colegas, este equipo va a ser una serie bastante difícil. Este va a ser una gran final, son dos equipos que han jugado muy bien la temporada, han jugado muy bien los sextos. Gracias a ver las cosas que se han ido bien, nos vemos el primer truco aquí en casa y con un tremendo apoyo de la oficina del día de hoy. La clave para ti, Grillo, hoy hubo mucho intento por tener a los jugadores altos de la pintura. Eso te dio la posibilidad de moverte un poquito más con la pelota y atacar la llave, conseguiste unas cuantas bandejas en el día de hoy. Sí, mira, tenía ventaja con los grandes de ellos. Traté de ir por tierra y las cosas nos salieron bien. Sabíamos que iba a ser difícil, que ellos tienen muchas hombres grandes, pero cuando se hacen un empacheo con nosotros es un hombre de hombres y nosotros les ponemos a ir por tierra de ellos.